Las calles de Karlsruhe confluyen todas en un punto central, el Palacio Barroco del Margrave Carlos Guillermo. Hace 300 años lo hizo construir para que fuese su residencia, en medio de la nada. En aquella época, muchos gobernantes construyeron palacios nuevos dada la destrucción tras las guerras de sucesión. El Margrave Carlos Guillermo escogió las afueras de Durlaque para vivir y se inspiró en la arquitectura francesa. Era usual construir una o más alas al estilo barroco. Carlos Guillermo deseaba dotarlas de un ligero ángulo. Precisamente a partir de la construcción del castillo, se formó aquel abanico que sería luego la ciudad. En 1718, Carlos Guillermo se trasladó con amantes y consortes a la nueva residencia, dejando a su esposa en Durlaque. Hoy en día, el castillo aloja al Museo del Estado de Baden, que, con motivo del tricentenario, exhibe aquí una exposición sobre la fundación de la ciudad. Carlos Guillermo era un hombre al que le gustaba disfrutar, pasional, que tenía diversos amoríos, pero también era alguien controlador y dominante. Ese era el espíritu de la época. No olvidemos que era un soberano absolutista. Del estilo barroco queda muy poco en Karlsruhe, pero aún se mantiene, por ejemplo, la hermosa Academia de Música en el castillo de Gotezahue. En la actualidad, es una ciudad estudiantil, siendo el tranvía también un distintivo local. Directamente al lado, se sitúa la alcaldía. Y la catedral evangélica de la ciudad fue construida a principios del siglo XIX, inspirada en un templo griego. Karlsruhe tiene mucho que ofrecer a los amantes del arte. La Galería de Arte Estatal es uno de los museos más antiguos de Alemania, y fue construida para exponer la colección del margrave de Baden. Aquí se pueden apreciar obras de finales de la Edad Media hasta la actualidad. En una antigua fábrica de municiones, se ha montado un centro de arte y medios que se adapta a la época digital. Desde 1997 funciona como laboratorio de ideas, espacio de experimentación y museo a la vez. Para la celebración de los 300 años de la ciudad, el Centro de Arte preparó una exposición especial. Esta nube artificial es uno de los atractivos centrales de la muestra. El proyecto fue llamado Cloudscapes. Karlsruhe se viste de fiesta, justamente allí, en donde hace 300 años, Carlos Guillermo puso los cimientos.